Prólogo La vida puede presentarnos desafíos difíciles, pero si aprendemos a manejar nuestras emociones y pensamientos, podemos superar cualquier obstáculo. En este libro, el licenciado Alejandro Venegas, experto en psicología clínica y de la salud, nos guía a través de un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Superación personal, psicología positiva y liderazgo está lleno de valiosas herramientas y consejos para ayudarnos a controlar nuestras emociones, comunicarnos de manera asertiva, desarrollar la resiliencia, el pensamiento positivo y la inteligencia emocional y lograr un desarrollo integral en todas las áreas de nuestra vida. Cada capítulo del libro incluye un test para que podamos autoevaluarnos y entender mejor nuestras fortalezas y áreas de mejora. Además, Alejandro Venegas nos enseña cómo mejorar nuestra salud mental y cómo cultivar una mentalidad positiva que nos permita enfrentar cualquier situación con confianza y resiliencia. Este libro es un recurso valioso para cualquier persona que busque manejar su vida personal y profesional. Con su experiencia como profesor universitario y conferenciante internacional, Alejandro Venegas presenta un enfoque práctico y efectivo para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos y ser líderes en nuestras propias vidas. La superación personal se está entendiendo como tarea importante en ámbitos de la educación. Formar a alguien solo en lo intelectual sin prestar atención a los aspectos emocionales, sociales y espirituales no es una opción beneficiosa bajo ningún punto de vista. Esta es una idea que está asimilando en el sistema educativo desde la etapa preescolar hasta la universitaria como proceso imprescindible de la educación del siglo XXI y con seguridad este es un gran aporte para esta finalidad. En resumen, superación personal, psicología positiva y liderazgo es una guía inspiradora y práctica para aprender a gestionar nuestras emociones, comunicarnos de manera efectiva y cultivar una mentalidad positiva y resiliente en todas las áreas de nuestra vida. Si estás buscando una forma de manejar tu vida, este libro es una excelente opción. Prologuista, Elizabeth Mónica Martínez Guillén Directora de la carrera de Psicología de UTEPSA y 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 la carrera de Psicología de UTEPSA Gracias por ver el video.